Chef gourmet. La dieta principal de los pandas rojos consiste en bambú, pero también disfrutan de otros manjares como frutas, huevos e insectos. Son auténticos gourmets de la naturaleza. Conservación con amor. Aunque enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva, hay esperanza para los pandas rojos. Gracias a los esfuerzos de conservación, su población está en aumento y cada vez más personas se comprometen a proteger a estos adorables animales. Espero que estos datos hayan iluminado tu día con un toque de alegría y ternura. Recuerda siempre apreciar y proteger a todas las especies que comparten nuestro hermoso planeta. Hasta la próxima aventura.